hola hola como están amigos y amigas bienvenidos a mi canal primeramente gracias a dios por darnos otro día más de vida y gracias a ustedes por estar pendiente de mis vídeos y estar allí suscribiéndose y comentarios y dando su like a mis vídeos pues como pueden ver yo aquí voy a hacer una deliciosa rica sabrosa exquisita a receta voy a ser una gallina india en arroz a mi estilo pues como pueden ver que tengo todos los ingredientes un poquito de cada cosa así esto es lo que yo utilizo para hacerme la gallina en arroz bueno miren les cuento aquí tengo yo un era una es una gallina entera ok mucha gente no le gustan las patas mi hermana es una de ellas pero a mí me encanta ahí el gusto de cada quien miren esta quita la pierna voy a hacer solamente la mitad porque porque en mi hogar solo somos tres personas mis dos niñas y yo claro verdad aquí tengo la otra mitad que ya la ya esto ya está lavado yo lo lavé bien me aseguré que no le quedaran plumitas porque cuando uno compra una gallina india las personas no la lavan bien no la limpian bien y siempre les dejan cositas ahí la lavé y después le agregué tres limones adentro tres limones y la dejé por diez minutos con el limón de ahí lo volví a lavar y así quedó bien y esto lo vamos a meter a la refri porque es mucha gallina y estaba súper grande bueno aquí están los ingredientes paso por paso miren yo voy a utilizar arroz usted para usar el arroz que usted más le guste hay el gusto de cada quien acordémonos que nosotros le ponemos el sabor a nuestras manjares o sea nuestros alimentos aquí está un poquito de pasta porque le pongo pasta siempre las gala sopa de gallina oa la sopa de pollo porque a mis hijas les fascina la pasta en la en las sopas o en los caldos miren aquí está sal de ajo le voy a poner sal de ajo porque no tengo ajo entero sal lo rojo fresco bien le pido que no tiene lo rojo fresco le puede poner lo rojo del que ya venden en los freezer congelado no hay problema y aquí están ajotes chile verde o chile dulce una zanahoria cebolla cebolla le voy a poner un pedazo nada más dos pipianes una papa dos tomates hierbabuena y tres cubitos de pollo magui estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer la gallina en arroz voy a hacer dos partes de esta receta ok así es que estos son los que yo utilizo si ustedes gustan ustedes pueden utilizar la verdura que usted más le gusta en sus hogares bueno ahorita voy a lavar toda la verdura que voy a utilizar hay que inspeccionar bien la verdura como les dije yo en otros vídeos la verdura hay que inspeccionarla súper súper bien miren este este chile se ve negrito pero está bueno lo único que hay que buscar maneras de como uno no desperdiciar la comida o sea los alimentos todo tiene solución todo hay solo para todo hay solución menos para la muerte le voy a quitar las puntitas a los cejotes y de ahí voy a empezar a pelar la verdura aquí en el proceso de la pelando la verdura la que se necesita pelar porque no toda la verdura que voy a utilizar en la clave necesita estar pelada verdad es que yo estoy pelando que va a ser sería solo la papa y la zanahoria ahí les quería mostrar algo permítanme amigos y amigas bien se acuerda que un vídeo yo le mostré una zanahoria anaranjada pues esta es la zanahoria que compré mira vean trae amarilla o como blanca morada bueno se las voy a mostrar así para que la vean mejorcito miren vean cuatro colores creo que son que no me equivoco miren y está ay perdón ya moví la cámara ahí está esta otra vean cuatro colores diferentes saben que está bien sabrosa sabrosa bueno voy a seguir pelando la verdura y acordémonos de que nosotros somos las que le damos el toque el sabor a nuestros manjares o sea a nuestros alimentos verdad porque acordémonos de que nosotros cada quien cocinamos un poco diferente hay veces que cocinamos igual así seamos del mismo país o pues de centroamérica por decirlo así verdad miren yo ya ya lo rojo ya lo lave ahorita yo voy a a partir no va a cortar la cebolla la cebolla perdón la la verdura así es que voy a poner esto aquí 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 y miren tan escandalosa que la cebolla verdad y saben que estoy usando el el lagabacha o el delantar de mi niña de gatitos vean a ella le gustan mucho los gatitos por ahora tenemos nuestra mascota aquí que es nuestra menchi bueno ahora voy a el pipián lo voy a poner así porque está pequeño no es un pipián grande miren y la zanahoria lo voy a poner a lo largo también lo puede partir al redondito como a usted le guste pero ahí el gusto de cada quien vuelvo a repetir el gusto nosotros le ponemos a la comida y el sazón y el gusto nosotros lo ponemos así es que saben que lo voy a cortar a la mitad mejor la papa si la papa mejor la voy a hacer a la mitad bueno el tomate y la cebolla lo voy a sacar de aquí porque esto se lo pongo al principio a la gallina así es que así los ejotas yo lo voy a partir a la mitad los ejotas vean y pues los lorocos claro los lorocos los voy a echar enteros los lorocitos miren belleza de color verdad si les digo para todo hay práctica y hay ingeniarnosla para traer un platito exquisito a nuestros hogares bueno ahorita ya puse el agua para la gallina al agua solo le voy a agregar un poquito de sal de ajo el tomate o perdón los tomates el chile verde o chile dulce y la cebolla y sal nada más bueno aquí traigo lo que le voy a agregar como les dije no iba a poner toda la cebolla así es que solo puse unos pedazos de cebolla nada más con él y como toda salvadoreña con las manitas con las manitas hay mucha muchísimas gracias a usted que está viendo mi canal mi video aquí saludándola y miren díganme esto es súper rico 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 rica rica comida si usted quiere poner la prueba hágalo hágalo le invito hágalo y verá se acordará de mí que le va a quedar una una comida tan sabrosa miren le voy a poner el sal de ajo vale y un poco de sal un puñito de sal ven va ahora le voy a agregar el la gallina las patas lotería ay no disculpen oiga pero ay que yo así soy la verdad yo así soy bueno ahorita vamos a dejar a que se cosa la gallina bueno vean esta es la cantidad de arroz que yo le voy a poner a la gallina y pues aquí está el resto que le falta a que yo se los este agregue y vean la gallina miren 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 como que está bueno amigas y amigos este nos vamos a ver una segunda parte de la gallina en arroz ok y y y y